Las Planner es la herramienta principal de la gestión de proyectos Lean. Nos permite estabilizar nuestros ambientes de trabajo con un conjunto de buenas prácticas de planificación, como la gestión por compromisos, la identificación de restricciones y la generación de ciclos de aprendizaje rápido a partir de nuestras causas de no cumplimiento. En el curso de Las Planner les enseñaremos cómo ejecutar cada una de estas prácticas entendiendo el problema que está detrás, el fundamento, lo que queremos tratar de resolver. Además, profundizaremos en cómo interpretar los indicadores asociados a Las Planner para que nos permitan tomar mejores decisiones y adaptar nuestros programas a estos escenarios de incertidumbre que estamos viviendo. También abordaremos cómo realizar la reunión de Las Planner, que es el motor del sistema, de manera eficaz, entendiendo cuáles son los roles involucrados, la agenda que deberíamos seguir y las modificaciones que podríamos abordar dependiendo de los desafíos de nuestra propia organización. Los invito a tomar este curso que está pensado para todo tipo de cargos involucrados en el proceso de planificación en una obra, tanto de nivel administrativo como de liderazgo o ejecución.